Miren nomás mi animal favorito de la vida, qué increíble animal. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un nuevo video en el cual esta vez los voy a llevar conmigo a que conozcan el zoológico de Morelia. Como saben, en el video pasado les dije que estábamos en el estado de Michoacán y estamos conociendo lugares o más bien haciendo cosas que obviamente tengan que ver con animales como lo es este canal. Así es que ahorita vamos entrando al zoológico. A lo mejor lo dividimos en dos partes, pero la primer parte que es esta vamos a hacerlo de conociendo todo este zoológico que ven o que van a conocer junto conmigo. Así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste. Miren qué hermosos los flamingos que vamos entrando y aquí están. Pero todos se ven como medios dormidos. Miren qué bello lago. Con todo y su fuente. Todas estas aves que están aquí supuestamente están en el área de incubadoras. Oigan, vamos a entrar a una parte en la cual tienen todos los animales disecados, taxidermia, de los ejemplares que se han muerto aquí. Así es que miren. Empezando con un león. Vean, antílopes, algunas pieles. Vean. 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 Vean este antílope sable. Está increíble. Vean unas llenas. Una león. Wow. Wow. Oh my God. Vean este mío. Una león. Por ahí va. Ah, yo vi un gato. Un lince. Los búfalos La piel de cebra Este es un elefante Pero este es el que es falso Todos los demás sí son reales Y de este lado vean La jirafa Obviamente le tuvieron que cortar Pero vean Está enorme Y algo impresionante Vean este oso Wow, yo creo que mide como Dos metros y medio Este está un poco más pequeñito Pero vean Compárenlos a los dos Wow Miren el tamaño Compárenlo conmigo Digo, tampoco estoy tan alto Pero vean Un pequeño emu Algunos cuernos Alguna piel de una serpiente Vean Un puma Wow Que increíble es Vean Un jaguar Y una pantera Y aquí otro jaguar Incluso hasta Cazando Y miren ya para terminar Este oso negro Wow Miren nomás Que leoncito Está aquí Miren otro leoncito Pero está en malas condiciones Pero estábamos escuchando Que estos son De los que rescataron Allá en la Ciudad de México Este Arturo Y todos los demás Miren nomás Mi animal favorito De la vida Un tigre Albino Están hermosos Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, un estanque así cuando tengamos nuestro cocodrilo, ¿qué dicen? Miren, hace mucho que no veía un rinoceronte. ¡Qué increíble! Oigan, les tengo una pregunta. Oigan, les tengo una pregunta, ¿las hebras son caballos blancos con franjas negras o caballos negros con franjas blancas? Díganmelo en los comentarios que piensan. Por ahí hay otro monoaraña, por ahí hay otro monoaraña, unos lémures. Entonces, pues en general toda esta partecita son de primates. Miren, ahí está uno, viendo como estos están acá jugando. Miren, ahí está el lemur. ¿Va? Pero para que sepan que hay también una parte en la cual tienen todos los primates. Creo que como la mayoría de los zoológicos. Hola, ¿te molesto? ¿Te estoy molestando? Perdóname si te estoy diciendo algo ofensivo. Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como yo. Como ustedes ya vieron, todas las especies que alberga. Y algunos, la verdad, no los vimos porque es también como un laberinto. En algunos nos metíamos, nos salíamos. Les quise grabar todo lo que se pudo, pero bueno. Recuerda que yo tengo mi Instagram y que mis mascotas tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos, te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También por ahí está apareciendo mi correo porque tenemos una sección de conociendo las mascotas de suscriptores. Por si tú quieres que tus mascotas salgan en esta sección, mándame tu contenido a mi Instagram y correo. Cualquiera de los dos está ahí abajo, donde más fácil se te haga. Y también quiero darle las gracias a mi familia, que es mi prima Miriam, sus hijos Chris, Santi y su novio Alex. Que me trajeron a este lugar y pues entraron conmigo a todos estos que aparte cobraban de más. Pero bueno, algo que me ayuda mucho es que me regales un like, que comentes, que compartas mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal. Tengo demasiados videos esperando que alguno de ellos te guste como para que te quedes acá con nosotros. Y ahora sí, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video. Bye!